Los invito a que lean mi columna El Precio de la Fama y Pepe Aguilar dice que a veces la gente habla sin saber que los caballos que él utiliza en su espectáculo los cuida más que a sus hijos, así entre broma. Dice que son caballos de muchos millones de pesos, él tiene 40 y obviamente reciben el mejor trato. Que eso de que se asustan con las luces, con el ruido no es así, que los caballos están entrenados para ello y que al menos pues en su show no cree que pase nada. Y en el de Bad Bunny dice que tampoco porque el caballo no estaba estresado, que el nervioso era Bad Bunny porque no sabía montar a caballo. Y esto en contra de lo que dice Pepe, pero es la opinión de Pepe Aguilar. Esto y más en mi columna, no se lo pierdan.